... Señores, tercer bloque del programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Raúl Santana, nació en Buenos Aires en 1940. Es poeta y crítico de arte. Fue director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y del Palais de Glass. El libro Huellas del Ojo, mirada al arte argentino, compila gran parte de sus escritos como crítico de arte. Bueno, veníamos hablando de arte en el bloque anterior con Magdalena Failás y ahora tenemos a un importante crítico como es Raúl Santana, que además es poeta, pero hace crítica de arte, qué sé yo, desde los años 70 por lo menos, ¿no? A los comienzos de los 70. A los comienzos de los 70. Y además una persona muy allegada al mundo del arte, dirigió el Palais de Glass, dirigió el Museo de Arte Moderno, nada menos. Y bueno, en el Recoleta se ha hecho muchísimas cosas. También, ¿no es cierto? Y tiene... Soy asesor actualmente del Centro del Recoleta. Y tiene este libro, Huellas del Ojo, donde se publican muchos de sus artículos y críticas de arte a lo largo de los años. Son muchos temas que yo hablaría con Raúl, poco tiempo, como suele suceder, cuando está terminando, estamos en la última parte del programa. Pero yo te diría, pensaba, mientras leía tus artículos, donde hablás de tantos artistas, digo, el concepto de arte, desde que vos empezaste como crítico hoy, ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo, completamente. Bueno, ¿cómo ves ese cambio? ¿Cómo lo podrías explicar? Y en definitiva, ¿se ganó, se perdió? ¿Qué cambió? Yo pienso que es un cambio muy serio, como es el cambio que está aconteciendo en el mundo. No, hay parámetros, espaciotemporales, que se han transformado. Entonces, por ejemplo, la globalización trajo una información enorme. Esa información, por un lado, es positiva, pero por otro lado, en cuanto a los caminos del arte, yo veo que a veces es una gran carga. Es muy difícil crear con tanta información. No se puede crear si no tenés información. Pero con una sobreabundancia de información que da taponado. Y eso creo que sucede en muchos casos. Eso sucede. Por otro lado, los nuevos lenguajes también, las tecnologías. Nuevos soportes. Exacto. Las instalaciones. Todos los soportes tecnológicos. La televisión, la internet, quiero decir, el video. El video arte. El arte del video, claro, que eso está muy impuesto en las últimas generaciones. Ahora, personalmente, yo, mi origen en esto es la década del 60. En general, un crítico tiene vínculos más profundos con ese momento en que se inicia. No, pero además hay una cosa de formación generacional. Claro. Estamos hablando de los 60. Muy fuerte y de una creatividad y un arte extraordinario. Bueno, los 60 es, y sobre todo el grupo neofigurativo, ¿no? Otra figuración. Claro. Macho, Noé, de la Vega de Eira. Exactamente. Son un hito de la pintura argentina. Son un hito de la pintura argentina. Un antes y un después. Sin lugar a dudas. Claro. Entonces, bueno, esa época muy rica. No, pero pienso también en Carlos Alonso, en Gorriarena. Bueno, por supuesto. Que fue una persona muy cercana, muy amigo. Y tantos otros grandes artistas que tenemos. Sí, 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 claro. Ahora, ¿dónde quedó hoy esa idea? Hasta la pintura de caballete. Uno va, recién hablábamos de la Bienal de Venecia, que es el lugar, digamos, de máxima exhibición de arte del mundo. Y ve muy poca pintura de caballete. Muy poca. Son todas instalaciones. Y bueno, sí. Cosas efímeras también, que se arman por una exposición y después se desarman. Bueno, Clorindo Testa, yo prologué una de sus últimas muestras, que fue la muestra que se hizo en La Recoleta. ¿Cómo no la he visto? Con los 30 años de él, ¿no? Y yo digo que a veces su producción bordea el escándalo, digo. Clorindo es un gran artista. Pero Clorindo es un arquitecto. Y si vos mirás al salir de acá a la Biblioteca Nacional, ese edificio está hecho para desafiar el tiempo. Pero la obra de Clorindo no quiere desafiar el tiempo. Es absolutamente efímera en los últimos tiempos. Todas esas obras que hace con papeles, las instalaciones. Porque Clorindo vive el arte como acontecimiento, no como obra. La obra es ese acontecimiento momentáneo. En ese momento. En ese momento. En ese momento. Llama la atención también en Clorindo, que generacionalmente responde a otra época, pero se ha ido como... Él responde a los 50. El origen de Clorindo en el arte argentino... Son los 50. ...es el informalismo. Sí. Y en cuanto a la arquitectura, que los rasgos están en esta obra, al brutalismo. El brutalismo. Que fue una arquitectura que se desarrolló sin ocultar la situación estructural del edificio. Bueno, esto sería la definición posible. Eso define un poco la arquitectura de Clorindo. Esa. El Banco de Londres es otra cosa. Clorindo es muy heterogéneo. Y además, no es así un tipo con un estilo, no. Para cada cosa, él la resuelve. De algún modo. Si yo te digo, y yo sé que es complicado, pero los artistas que más te han interesado, siempre hay un aspecto subjetivo en un crítico también. Elegir a uno y no a otro. Claro. Y de cuál querrías hablar. Si te digo, hablame ahora de un artista que realmente consideres muy importante y que hay que recordar y divulgar más todavía. Creo que ya que hable yo ahora, lo importante es en otros momentos cuando hable. Por ejemplo, Carlos Gorriarena. Sí. Carlos Gorriarena es un gran artista que va creciendo año tras año. ¿Cuántos años hace que murió Gorriarena? Gorriarena murió en el año 7. En el 2007. En el 2007. Hace cuatro años. Fue un verano, me acuerdo. Fue un verano. El verano de 2007. El 15 de enero. ¿De 2007? Del 2007. El 17 de enero yo llegaba a su casa, iba para La Paloma. Murió en La Paloma, en Uruguay. Donde yo pasaba un mes casi todos los veranos. Entonces, bueno, no pude viajar ese día. Me llegó la noticia antes, fue muy... Fue muy sorpresiva la muerte de Gorriarena. De cualquier modo, Carlos tenía 81 años, ¿no? Y llegó tarde, a cierta fama, a esos halagos de la fama, digamos. Pero está muy reconocido, Gorriarena. Sí, ahora está muy reconocido. Pero llegó tarde. Claro. Es un enorme pintor. De cualquier modo, te digo, mi vínculo personal con él, muy fuerte, fue. He escrito mucho sobre Gorriarena. Mucho que a veces me arrepiento. Porque los primeros trabajos que escribí sobre Gorriarena proponen una lectura de su obra. Y yo vi que después esa lectura siguió. Y ahora yo quisiera que se hagan otras lecturas. Entonces, en la última muestra que le hice hace dos años, en el Centro Cultural Recoleta... En el Recoleta, una importante muestra retrospectiva de Gorriarena, que la curaste vos, curada por... Sí, justamente en el prólogo, trato de salir de esa posición, para que no se diga que Gorriarena es un pintor político. Gorriarena es un gran pintor. Después, bueno, los temas son... También era político el tiziano, si querés. ¿Entendés? Y todo el renacimiento, porque todo está cargado de lo social y de lo político. En ese sentido, Gorriarena era un pintor muy antiguo. No en cuanto a resolver la cosa. Tiene cuadros de una contundencia y de una fuerza relacionada con lo social y lo político. La década del 70, creo que si alguna vez se la estudia, en la obra de Gorriarena hay muchísimos elementos para ver todo ese momento de enorme crisis del país. Todo lo que sucedió, ¿no? Muestras como a rostro descubierto. Muestras como homenaje a los reporteros gráficos del Time. Que son muestras extraordinarias que hizo en la década del 70. Son inolvidables. Inolvidables, absolutamente. Yo de tanto tema, tengo que ir ya al corte corriendo. Digo, fuiste director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que estuvo tantos años cerrado. Ahora se reabrió, por suerte. Se reabrió, sí. Vamos a ver, sí, sí. Una parte, se reabrió lentamente, no con la rapidez que no quisiera. Ojalá, realmente, creo que Buenos Aires ya merece tener un museo de arte moderno en serio. Hace muchos años que lo merece. Muchos años, claro. ¿Cómo no vamos a tener un museo? Eso tuvo cuatro pisos. Lo que hoy es el cine del San Martín, era el microcine del museo. Y se inauguró con una muestra extraordinaria que organizó Rafael Esquirro, donde mezcló artistas argentinos y artistas de la talla de Pollock estuvieron ahí en esa muestra. O de Rauschenberg. Qué maravilla. Quiero decirte que, claro, fue muy... Ojalá recuperemos en la ciudad. Ojalá, claro. Gracias, Raúl, por haber venido. Raúl Santana también es poeta, no hablamos hoy nada de eso. Pero ya retomaremos la charla. Gracias. Cómo no, querida. Bueno, gracias a vos. Nos queda un bloque y ya volvemos. No se vaya.